¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, loquen de lo cuarenta, trayéndoles el casi último capítulo de la pecera forever land, oh yeah, acabo de grabar el 9, o el 10, no sé cuál era, y pues bueno, le voy a seguir con la super, 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 duper, bueno, con el super corralito de animales, bueno, no voy a hacer tanto, ya vengo cuando me falte, bueno, el super corralito, para que no se me salgan estos niggas, uy, ya, ya, ya casi acabo, aquí, ¿y cómo se hacen las puertas esas de madera? Déjenme si me acuerdan, se está haciendo mucho aire allá afuera, qué pex, qué pex, qué pex con la naturaleza, bueno, voy a hacer palitos, ¿Qué más era? ¿Era esto aquí? ¡YEEE! La tiene, ns, 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 bueno, ya voy, eh, aquí, ¿aquí qué ponemos? Mmm, no sé, ya necesito más, pollitos, bueno, dos cerdos, dos cerditos, uno, dos, ya, ns, 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 eh, eh, cerditos, cerditos, ey, ns, 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 jaja, Bueno, voy a cortar el árbol ese de jungla Porque en el capítulo pasado, señores, en el que acabo de grabar Me puse a colocar estas cosas, estos pecs Ya, suéltame, suéltame un retoño ¿No? Un retoño subergir Bueno, vamos a poner tierrita para que no se me caigan Ay, no me digas que ya lo soltó Ay, prenderme... No, 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 en esta versión no está Es a prenderme el magneto y así que me... Bueno, no me soltó nada Oh, shit Oh, shit Bueno, ahí... Ay, porque yolo, güey, porque yolo ¿Ya no me vas a soltar ninguno? ¿Es en serio que no me ha soltado ninguno? Ah, sí, ahí va a ir el portal del nether Bueno, hacia el nether No, no, ah, ya, ya soltaste Ya... Ya soltaste uno, tío, ya soltaste uno Hasta ahí, porque obviamente si los quiero Y me voy a ir a dormir Ay, ay, ay ¿Es en serio que estas puertas no me quieren? Uh, ya ¿Qué otra cosa necesito de abajo para ahorita ir? Me fui a servir más coca, señor Ah, bueno, que... Hola, hola, cerditos Hola ¿Cuánto era de 3x3? Tengo miedo de cagar Bueno, esto no era ¡Gámalo! Mi bloquecito Un bloque de tierra que tanto es Lo bueno que puse aquí es la subidita Si no me tendría que ir hasta abajo A ver, unos 3 Creo que era de 3 Si no me equivoco, ¿verdad? Piedra Ahorita voy a ir poniendo la flint Bueno, voy a hacer un encendedor de una vez Para ir haciendo todo eso Todos esos pectes Ya, pues que me ponen copyright Bueno, después de esto Voy a hacer una serie de mods, ¿eh? ¿Qué mods quieren? ¿Qué meta, señores? Eh, creo que ya la... No Era aquí el antirretón Sí Era ahí Y sí, una serie de mods O sea, yo solito Para aprender de los mods Del Industrial Craft Este... Muchos pexes Muchos pexes Bueno, voy a convertir esto Mmm Convírtemelo Y luego voy a hacer más puertitas No, pues dos, ¿no? Nomás ¿Qué me dio? Mmm Si no me equivoco Los spawners eran de vaca De pollo Y de cerdito No me dio de ovejas, ¿verdad? A ver ¿Qué me dice? Eh, sí, nomás me dio esos dos ¿Qué pex con esto? Que no se pone bien ¿Ya creció otro? ¿No? Un árbol de supergir A ver Ah, mira, ya me soltaste otro Tú Tú, tú sultame uno Tú sultame uno Porfa Sultamelo Déjamelo caer Eso sí Eso sí En las decoraciones No esperen mucho Porque yo soy muy monótono Bueno, pues ahí ya acaba la casa ¿No? ¿Qué tanto es ese pex? Bueno, ya tengo casi todo Vamos a pasar los dos de una vez Sé que me van O sea, estoy así como que Medio serio Porque Hoy es que Eh, veinte Ah, sí Y les tengo un aviso, señores En una semana O sea, el Mmm ¿El qué? El 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 Viernes veintisiete Eh, procreen Proreen Ah, procreen Yeah Oh, no 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 Ustedes Ustedes no procreen No Fréguense, pues Y se querían tener sexo Eh, bueno ¿Qué sigue? ¿El pollito? El pollito Pollito El pollito Ah, sí El viernes veintisiete de diciembre Es mi cumpleaños, señores Eh Regálenme un like Jeje No, sí Creo Creo que voy a salir De la ciudad Y ese mismo día No voy a subir video Como siempre O sea, creo O sea, creo que no voy a subir La pecera Hasta el sábado Eso sí, ya la acabé, ¿verdad? O sea, creo que por esos días Va a ser la O sea, como que el final El final de la pecera Va a ser así como que el final Y pues Creo que lo voy a subir Hasta el sábado O sea, si bien me alcanza el tiempo Porque voy a andar Ocupadillo No sé si hacer No, pues sí Pero ¿Por qué lo sé? Quejan Uf No quiero volver al asunto De las quejas En serio Porque las se me desuscriben Ay, creo que hice de más Caíse Caíse en el negro Ah, bueno, pues Como me sobraron Allá voy a decorar Este está muy monótono Ah, pues bueno Ahí Órale Nunca había probado esto A ver Órale Se ve bien en HD, eh Qué loco ¿Y esta dónde la pongo? Ahí Órale Mi puerta es un unicornio Voy a montar el estofado Aquí está Mi puerta es un unicornio Voy a montar la otra puertita Aquí está Yay Ahora ponerlos Los pollitos Los pollitos Un chiquito Un chiquito ¿Sabes con qué procrean? Con No No era con ¿Con qué era? Era con algo de aquí, no Ah, bueno Voy a ir a plantar Las cañas de azúcar Allá abajo Ah, ¿con qué era? Los pollos Creo que era con Con semillas, creo Putré mucho gas La coca Ay Negro, 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 negro Negro Mi espada no me la traje Ándase Negro Ay, no me digas que estoy oyendo otra vez al Enderman Por favor Las cañas de azúcar ¿Por qué me dejas plantarlas? A ver A ver si así Ya, ya, sí, sí Oh, no Estoy oyendo otra vez al Enderman ¿Es en serio? Oh, shit Oh, shit La mía O sea Estamos aquí Ocho grados Por ahí Aquí en Torreón Son las, ¿qué? Las doce del día Estamos a ocho grados Y yo tomando coca helada Con hielos Qué pez con mi lógica ¿A qué venía? Ah ¿A qué venía? Ah ¿A qué venía? ¿A qué venía? ¡Mamá! ¡Cabezancito! No, no se desprocrean con zanahorias ¿Cómo era eso? O sea Quiero hacer una maceta Y poner esto Qué pez ¿Cómo era? Creo que era así Ah, pues quién sabe Ustedes no se Me dieron ganas De hacer una maceta Qué pez conmigo En serio Hmm Temparitos Tengo grabas Bueno Se los voy a decorar tantito Porque No quiero que esté muy monótono A ver Oh, órale Qué loco Qué pacheco Una pachequiza A ver, quédate Quédate que te voy a decorar A ver, aquí Aquí Quédate, vaca Aquí No, no me rezongue Aquí, quédate Hola No, no me rezongues Quédate Quédate con tus papis Con tu papi Jason Aquí, aquí Aquí, aquí Quédate Quédate Mujer cerdito Quédate 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 Por aquí Es que Es que Es que Es que Ahorita Me dice Eso es todo Amigos Pochitos 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 Los ven Procrean con semillas Ahorita se los traigo ¿Qué era lo que Procreaba con cañas de azúcar? Eh Creo que nada 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 Me lo estoy fumando Bien chido ¿Qué más? Iron Iron Dijo el gringo Porque esos no crecen A ver Bueno Voy a ir a extender tantito eso Ah, la graba La graba Yo quiero graba Yo quiero graba Para sacar flint A ver A ver A ver si con esto quiere Bueno Les voy a poner todo Si me voy a poner A sacar como loco Y así lo voy a reciclar Un, dos, tres Un, dos, tres Bueno Ya me dio la primera Jeje Ay Es en serio Que no me está dando nada Bueno Ya me dio dos Tres Ah Me dio tres ¿Es en serio? Chetos Me dio cuatro Ahorita mato Los pochos Para hacer más Plumas Hacer más flechas No me restongue Para acá Un, dos, tres Cuatro ¿Ustedes qué les van a regalar De navidad Tíos ¿Qué les van a regalar? Eso Bueno Eso sí se portaron bien Jeje Eh Vente, 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 vente No, no, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no, no Vente, vente, vente ¿Dónde vas, cerdito? ¿Cómo te saliste? ¿En cerdito parkour? Qué píxel A ver Métete Métete por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No, 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 no No, no, por favor No, no, no Por aquí Por aquí Por aquí No, no, no Ni modo Zanahorios Zanahorios Venga a ser negros Venga así Venga así Venga así Venga así Venga así Venga así Vente, vente Acá, acá Acá Andale Así ya Quete Oh, es en serio ¿Quieres? ¿Quieres? Eh, amiguito ¿Quieres? ¿Quieres? No, no, no Cerdito, idiota Vente, cerdito Vente, vente, vente Andale, aquí, aquí adentro Aquí adentro Te quiero aquí adentro Aquí Eh, eh Aquí adentro Venga, aquí No sé procrear La zanahoria A ver si así tan siquiera Te estás aquí, negro No, no, no No te Salgas Es en serio Vente Bueno Tu hijita ya está ahí Vente Vente Métete Oh, shit Bueno Creo que hasta aquí Le voy a dejar, señores Porque se me está pasando el tiempo Eso sería todo, señores Cuídense mucho Nos vemos después Adiós Voy a meter al cerdito Métete